¿Cómo amanecen? ¿Cómo están esos ánimos hoy? No, yo estoy bien, fíjense, porque aunque debemos de reconocer que la posesión del balón la tuvo un mayor tiempo el equipo de México, pero ustedes ya lo comentaron, Loelie también ya lo hizo, creo que la selección hizo un gran papel hasta en México. En México, nosotros estuvimos en medio de mexicanos, y los mismos mexicanos, los mexicanos, reconocen que hubo un robo, a ellos les dio pena, lo digo porque yo compartí con ellos, a ellos les dio mucha pena, lo sentimos, así es el fútbol, qué pena, qué pena, porque se vieron varias cosas que ustedes la han citado, en primer lugar es que se alargaron los tiempos, nunca en la historia alguien había repetido tres veces un tiro de penalti, se vieron muchas, muchas, muchas cosas que ustedes la están citando que bien, lo del sonido que ya es usual en el estadio azteca, es intimidante, es que al jugador lo tratan muy mal a través del tornillo de parlante que tiene el estadio azteca, en donde no es cierto que tampoco estuvo vacío, yo creo que las estadísticas dijeron la noche en el estadio, que llegaron cerca de sesenta mil personas, recuerde que el estadio azteca, Noelia y compañeros, César, agarra más de ochenta mil personas, abusado, realmente en su patio, en México tiene más de ciento veinte millones de habitantes, ellos creen que por ser un país mucho más grande en en personas y en territorio, deben ser superior en fútbol a Honduras, aquí este realmente hubo muchos errores, quiero decirles que llovió también bastante, llovió bastante a la hora de ya después del segundo tiempo, una tormenta que que no se quitó, pero la verdad es que fue indignante, a los mil mexicanos reitero, se ponían la mano en el pecho y nos pedían perdón a los pocos hondureños que también llegamos a el estadio azteca, fue descarado, obvio, muy correcto, no conviene que vaya a Honduras y no México, igual sucede para los mundiales, México se quedó una vez fuera porque no había manera de que lo, de que se pudiera viajar a un mundial a México, pero de ahí siempre su participación es permanente por los grandes intereses financieros y económicos, paga la restitución de palabras, que se mueve por la participación de, de fútbol, da asco realmente a la CONCACAF, da asco, vergüenza, pena, con todo lo que vimos ayer, el objetivo del ámbito guanaco, arrastrado, cerdil, prejudicial, realmente fue muy extremo, quizás el parcer condecorado por CONCACAF, quizás lo probó de la FIFA, porque al final tenemos mismos intereses, pero le ha causado un gran daño a nuestro pueblo hondureño, estábamos contentos, estábamos alegres por el triunfo que se dio allá en la capital de la República, dos a cero, todos ya habíamos previsto acá, y todos ya, ellos mismos dominicanos estaban ya conformes en el estadio, cuando el partido quedaba, o terminaba dos a uno, porque el tiempo terminó, el tiempo adicional de nueve minutos, de nueve minutos lo irrespetó el árbitro guan, lo irrespetó, dio más tiempo, y ahí está la, y ahí está demostrado, en el momento en que se enfocó en las cámaras, en el momento que se permitió el partido, da mucha pena, da mucha pena a veces, pero lo que más socavó, lo que más, este, tenemos que reclamar los hondureños, es a la hora de los tiros de penalti, desde luego, Roche falló el primer, el primero, en la tanda, le correspondió a Honduras, primero lo falló, lo motivó bastante al equipo, pero la verdad es que, luego de la atajada, del portero olimpista, realmente, este, volvió a la emoción, pero ni eso se produjo, así es que, en México logró pasar a la Copa América, pero bajo este esquema, robando, manipulando, haciéndose sentir en su estadio que mandan, y cada vez que piden ejecutar un tío de penalti, me imagino que, que sentían nuestros jugadores, ellos, este, porque nos insultaban, les dirían lo que todo mundo sabe, aunque disculpen la, 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 la audiencia, disculpen la audiencia, es que ustedes no lo quisieron decir, pero la verdad es que, con palabras, soeces, a cada jugador, cuando iban a ejecutar el penalti, y mucho antes, a él también, porque parece que a través de la televisora, no se retransmite eso, y les decían culeros, 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 pero no solo una vez, eran, con todos los parlantes dentro del estadio que ellos siempre lo utilizan, con un animador, con un animador todo el tiempo que hubo el partido, todo el tiempo con un animador que, 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 mantenía, mantenía animada a la afición, cuando logró insertar el primer gol, porque durante no hubo un gol, el estadio azteca, con su presencia de americanos, unos 60 mil, se mantuvo callado, se mantuvo callado, hasta que el gol primero inició, y lo lograron, entonces la situación cambió, se motivaron un poco, pero cuando ya iba a finalizar el partido, ya los americanos estaban saliendo del estadio, ya los americanos varios ya se habían ido, porque el partido ya había concluido prácticamente dos a uno, lo cual permitía clasificar a nuestra selección hondureña, pero yo le digo a los hondureños, ya me respetan en todos lados, en todos lados, los mexicanos o el árbitro, al final es la con caca, los intereses que se muevan ahí son millonarios, y creyeron que, que con hacernos esto, pues tampoco nos íbamos más que a enojar hoy, a disgustarlos hoy, y el fútbol continúa. Honduras va a un repechaje, yo no sé si ya se sabe ¿Contra quién? Costa Rica. Pero, contra Costa, sí, contra Costa Rica, pero realmente es eso, este, nosotros acá, los pocos hondureños que andábamos, nos tuvimos que estar como a las doce y media, porque no pareciera que no fue un partido de fútbol, porque un partido de fútbol no termina tan tarde, no termina tan tarde, ese partido de fútbol que se alargó en todo, terminó después de las doce, faltaban como diez para las doce, como diez minutos para las doce. Sí, terminó casi a la medianoche, compañeros, la verdad esto no, 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 el fútbol hondureño está enojado, yo no quiero decirle que el equipo fue lo mejor, esta vez no hubo delantera, esta vez el equipo se dedicó a defenderse, la situación de tensión de nervios en el partido era solo de estarse defendiendo ellos también fallaron muchos goles, México no anda bien los mexicanos no dijeron miren, aquí lo único que queda evidenciado es que nuestro equipo también anda muy mal no podemos concluir tampoco como quisiéramos o como exigen los mexicanos pero la selección nuestra la defensa hizo un gran papel nuestro querido portero politista Eric Benjimari hizo un gran papel un gran papel trató de manejar los tiempos pero al final el chanchullo el chanchullo que ya estaba previsto fue advertido fue anunciado ya estaba previsto que como fuera a México lo iban a lograr poner en la Copa América como aficionado estoy encachimbado buenos días bueno como todos los aficionados todos los hondureños todos los hondureños estamos encachimbados enojados estamos tristes hoy realmente con con ese partido decepcionados y sabes que indigna ajá si la verdad que tiene en ese momento un buen plantel rueda yo creo que ha sido la mejor versión de Honduras ingresó ingresó el mismo equipo y prácticamente usted nunca debe ingresar el mismo equipo porque ya se lo vieron jugar ya se lo vieron jugar pero la verdad es que hubo la defensa Femenín Maldonado no es correcto al nuestro de Comandante Maldonado de Maldonado jugó muy bien y otros jugadores de la defensa estuvieron muy bien el portero Irwin Ríbar Baby Baby Flores lo hizo también muy bien la compañera no lo sabe el Duran lo sabe pero realmente mire una situación de jugadores ¿verdad? algunos de Maldonado lo expulsaron es que hay una serie es que el objetivo este Chabacán Pipil Guarnaco era 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 que México pasara así o sí sí o sí así es el propósito de él era a él yo creo que ni él tiene la culpa pero el gasete de FIFA creo que él se prestó para esto un compatriota de un hermano que diría yo salvadoreño porque nosotros tenemos mucho a los salvadoreños pero qué papel qué papel lógico aquí no esto no lo hubiese hecho en Honduras esto no lo hubiese hecho en Honduras aquí lo hizo porque sobrevió al equipo local ahí en Honduras no lo hubiese podido hacer realmente realmente estábamos prácticamente a un paso de la clasificación a la Cota América que es importante es importante aunque para miles personales es que sabe que don Eduardo si se hubiese perdido por el juego yo creo que todos los hondureños hubiésemos aceptado sí molestos pero hubiésemos aceptado los resultados el problema es que hubo un descaro robo y miren el primer titular nosotros logramos ver la televisión mexicana y el mismo es un publicante creo que se llama donde está donde está este señor que siempre cuestiona nuestro país el titular que ellos tuvieron yo no lo mandé ahí si el partido anterior que dijo para que miren para que miren que la misma prensa americana sigue pidiendo la destitución de los ames como entregador yo no mandé esa que me parece que es importante para que miren la seriedad de este medio de comunicación y sus crónicos deportivos donde ellos dicen bueno que fue ahorita le voy a decir que es lo que dice eso eso que nosotros no vamos a captar en la televisión porque yo le dije a un reconocido mira hacerme esta toma hacerme esta toma porque lo voy a mandar a Tese a Alex y a Carolina en donde dice México pasó gracias al arbitraje contundente contundente y un 75.98% porque aquí es un vuelo para hacer sondeo de opinión pública también igual que HBH dice el sondeo de opinión pública en el momento que estábamos viendo por es por decía que el 65.66% que en efecto México había pasado gracias al favor del árbitro y un 34.02% decía que que no pero el 66% ellos rotularon mantuvieron no una vez sino permanentemente en su pantalla México pasó gracias al arbitraje que se realizó en el estadio azteca o sea el árbitro influyó no lo hizo porque quiso sino porque recuerden es un árbitro FIFA más el estadio porque no se le paga le piden para que mantenga el árbitro de FIFA le pido vos tenés que hacer una lucha para que México pase y la hizo de la manera que todo el pueblo hondureño ya 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 lo sabe da 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 mucho y felicitar a todo este público americano porque también son educados verdad son educados ya el que comparte a uno no el manejo del sonido de las instalaciones de 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 azteca pero sí gente que bien partido cerca de uno ahí ellos muy apenados muy apenados muy 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 respetuosos en el sentido de que ellos estaban conscientes que el partido ya había terminado porque también logramos captar eso en pantalla cuando el árbitro hubiese seguido pues si no impacta hubiese seguido y la tensión de nervios que yo no decía a los amigos de acá que deberán jugar a México no es fácil para cualquier equipo para cualquier equipo que venga del extranjero a jugar acá no es fácil porque es un enorme estadio utilizan todas las estrategias posibles en el caso de nuestra selección el señor de la denuncia desde el trato que ellos recibieron acá lo mandaron a lo mandaron a a practicar fuera de de México a Cuernavaca que queda creo que a una a una hora del distrito federal y pero es una estrategia que siempre se usa en los países pero no al extremo esta vez se me sobrepasó del arbitraje esperamos que que haya por lo menos una protesta de 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 nuestros cómodos directivos de la federación allá de los que dirigen la selección que hay una protesta contundente por parte de las autoridades que que manejan y manipulan la selección en el país que 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 no permitan que esto pase que siga pasando creíamos que la lucha contra la corrupción en el fútbol había terminado pero continúa intacta la corrupción y el manipuleo y los intereses que representa cada país en la conca acá y no digamos en la cita buenos días buenos días bueno el sentimiento es generalizado obviamente y mire que vamos a poner noelia alex y carolina un video de un joven mexicano que antes del partido él hizo un podcast porque noelia y